4. Esta es la respuesta que debe dar el Real Madrid después de una semana tan dramática, dolorosa y sufrida para los madridistas. Y me gusta, porque ya sé que mucha gente me dirá, solo faltaba, no, solo faltaba, no. Hemos visto a veces, cuando un equipo entra en Barrena en caída libre, que va a peor. Y podríamos haber visto un Madrid con dudas, un Madrid no lo olvidemos, con bajas importantes. Oye, le faltaba a Carvajal, que es un turbina, le faltaba al capitán Sergio Ramos, que se nota muchísimo, le faltaba a Nacho, que es el suplente de guardia magnífico en la defensa que siempre está ahí, le faltaba el jefe del barco, le faltaba Zidane, que con todo lo que decimos Zidane, pero el Zidane es Zidane. Y no estaba en la grada, en el baquillo con su carisma y con su fuerza en el viaje, en el hotel, a la hora de hablar con los chicos. Es decir, faltaba gente, faltaba gente. ¿Y qué ocurre? Que la respuesta ha sido E. Vamos a dejarlo, gaitas. La afición le debemos algo. Por eso lo dije el otro día lo de la afición. Le debemos algo. Y ya empezó la Madrid a saltar la deuda mínimamente, porque esto solo es un partido. Pero esta es la imagen que quiere el madridista. Se puede ganar al perder. Pero ya el equipo ha jugado a ganar, ha jugado con ambición, ha atacado con verticalidad en el minuto uno. Ha ido a por el partido, el Madrid lo ha especulado. Ha ido a por el partido. Eso es lo que la gente espera del Madrid. Muy bien, hay que decirlo, Hazard. Yo soy de los que critico a Hazard, porque no me gusta que esté tan alejado sobre su maravillosa del Chelsea. Pero creo que hay que decir que Hazard hoy ha estado, digamos, a un 40% de lo que esperamos de él, porque es muy bueno. Ha metido un gol estupendo en el control, en la definición. Ha participado, ha colaborado con el tacón en el golazo de Benzema en el primero. Y le he visto activo, pidiéndola, eludiendo a algún rival. Es el Hazard, que se tiene que acercar a lo que pedimos, desequilibrante. Que meta goles y que los dé. Que hoy ha hecho las dos cosas. Modric. Luka es otro mundo. Luka con sus 35 años sigue siendo un jugador más creativo, con más calidad y con mejor visión de juego de este equipo. De la manera en que ha distribuido, con cross de perfecto aliado. Los dos que usamos cuando están son los mejores. Y Casemiro poniendo su golito. Y sobre todo, me voy a tener en Karim Benzema. Benzema es una pena cuando tiene una mala racha. Ahora tiene una mala racha. Porque cuando él no tiene una buena racha ante el gol, lo paga el equipo. ¿Por qué? Porque por desgracia es el único que mete goles en este Madrid, de verdad. El único que mete goles en este Madrid es el Benzema. Pero hoy hay que conocer que los dos goles han metido. Esa calidad que tiene, ha tenido otro que así. Tiene calidad. O sea, esos controles que hace, ese recorte que ha hecho en el segundo gol. ¿Cómo la pone? El primer gol, ¿dónde la pone? A con el interior, a la cuadra de Pacheco. Si me ha que Pacheco es un porterazo, no le ha dado opción. Karim Benzema, hay que dar gracias por su estética y por su afán por reinventarse. Y por su afán por no rendirse. Si tengo fe, todavía en este fin de temporada, pese a los palos que nos hemos llevado, es porque hay gente todavía como Modric, como Benzema, como Kroos, como Ramos cuando vuelva al equipo, que va a volver ya la semana que viene, como Carvajal cuando vuelva al equipo. O sea, todo el Casemiro. O sea, el Madrid tiene todavía, ¿cómo os diría? O sea, futbolistas que tienen un compromiso máximo a pesar de que su DNI dice estás ya en tu última recta. Les da igual. Contra más veteranos, más galones. Por eso muchas veces cuando sale el equipo B, pasa lo que pasa, la gente les tendrá que decir, no le dé más bola. Es que al final estos tíos son los que son porque tienen esa ambición profesional de decir, quiero volver a ganar. Y no se resignan a ver al equipo en caída libre. Eso les me ha gustado. Que en Madrid los veteranos, o sea, se vea el rescate. Con Betoni, que parece ahí el clon de Zidane. Igual, están identificados. No es por presumir de pelo, ¿no? Pero escucha, se puede notar el pelo y tener muy buenas ideas. Y Betoni y Zidane en su casa hoy del Madrid, que ojalá te romperás pronto, y dice, míster, mejorate, que es lo más importante, la salud por encima de cualquier otra cosa. Pero mira, este triunfo yo sé que se te ha dado a dar muchas energías para recuperarte antes. El equipo mereció en la alegría, sí. Felicidades a la vez por su centenario. Pero lo sentimos. El Madrid no es un ONG. No estamos hoy para regalar el centenario. A nosotros en el Depor, no el Depor a la vez, sino el Deportivo a la Corrión, no el Jorgo al Nuestro. Así que la vida es dura. Toca al central rebelde, pero cuatro. Y este es el Madrid que queremos. Por cierto, Atleti, espero que mañana no te regalen un penalti como el otro día Neibar, pero estamos a cuatro a estas horas. Mañana, si te regalan un penalti como el otro día el de Luis Suárez, pues seguirás a siete. Pero esperemos que el árbitro esta vez nos quiera ayudar. Si gana la liga, ganarla bien, sin regalitos. Que a nosotros no nos regalan nadie de nada. Adiós. Gracias. 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 Gracias.